Y ya llegamos para todas y todos los amigos con derecho de amor Para bailar y gozar Al río de pecadores del amor Como suena esa guitarra, Imael Todo comenzó como una fantasía Te cobijé en mis brazos y besé tus labios uno y otro día Con la condición de andar sin compromiso Pero el destino quiso que te convirtieras en la vida mía Amigos con derecho no Yo quiero hacer en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigos con derecho no Comparte sin temor tu vida Decídete para ahora Decídete y bienvenido amor Adiós amiga mía Y esta canción va dedicada Para todas las mujeres de Munchen Chillán En especial Para ti, Graudita Báilalo, báilalo, báilalo Y como suena ese teclado, Juanito Directamente para Chillán De parte de pecadores Vílalo, vílalo Y como dice Piénsalo y verás Que si te vas ahora Aunque parezca solito Seguirás viviendo libre pero sola Dame la razón Dame la razón Para seguir huyendo Y la oportunidad Para llegar al fondo De tus sentimientos Amigos con derecho no Yo quiero hacer en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigos con derecho no Comparte sin temor tu vida Decídete para Decídete y bienvenido amor Adiós amiga mía Y nos despedimos Con bastante sentimiento Año 2022 Directamente para ti Con el corazón Juntadores Del amor Báilalo, báilalo, báilalo Así, 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 así Llegado, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Gracias.